Nicolás Anilla Si no, se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Si no, no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, yo no sé vivir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, lo dejé partir Lo dejé partir, no sé vivir Sin él, no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo dejé partir, no sé qué hacer Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, no sé vivir Sin él Sin él Sin él Sin él, sin él 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 Sin él